Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Tenorshare Spanish. Hoy vamos a solucionar una ocasión que ustedes eliminar los mensajes que no quieren borrar y no tenía una copia de seguridad. Mira este video, tenemos una solución. Abre un data para iOS, haz clic en recuperar desde dispositivo iOS. Este método es la forma más directamente para recuperar mensajes sin copia de seguridad ni eCloud. Selecciona un tipo de datos que quieres restaurar. Analiza datos. Después de analiza, elige datos. Selecciona dirección que quieres guardar los datos. La tutorial ya ha terminado hoy. Nos vemos próximo video. ¡Gracias!